Tantas cumplidas, tantos besos, tanto tiempo que te di Tantas sueños, tantas cosas, las que yo cambié por ti Tantas noches que a tu lado fui feliz Todo eso es lo que hoy se pierde aquí Ahora todos los lugares que contigo recorrí Todos los bellos momentos que a tu lado yo viví No se volverán a repetir Y aún no sé cómo vivir sin ti Es muy triste llegar a este final Es muy triste tener que terminar Es tan triste tener que apagar Este fuego que en saniza quedará Y hoy te vas dejando en mí Solo un roto corazón que aún late por ti Y se llena de dolor Mientras mis ojos te ven partir Adiós amor No volveré A besarte con pasión Y a tocar tu suave piel Me queda tu sabor Más por el tiempo Más por el tiempo olvidaré Baila Y con mis amigos de Ike Cumbia Y Azael Rivera y los duques de Apisaco ¡En acción! ¡En acción! Tantos días Tantos días Tantos besos Tanto tiempo que te vi Tantos sueños Tantas cosas Las que yo cambié por ti Tantas noches Que a tu lado fui feliz Todo eso es lo que hoy se pierde aquí Ahora todos los lugares que contigo recorrí Todos los bellos momentos que a tu lado yo viví No se volverán a repetir Y aún no sé cómo vivir sin ti Es muy triste llegar a este final Es muy triste tener que terminar Es tan triste tener que apagar Este fuego que en cenizas quedará Si hoy te va dejando en mí Solo un roto corazón Que aún late por ti Se llena de dolor Mientras mis ojos Te ven partir Adiós amor Adiós amor No volveré A besarte con pasión Y a tocar tu suave piel Me queda tu sabor Más con el tiempo Lo olvidaré Más con el tiempo 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila la cumbia